No, esto no es un barco, no quiero hacer esto, mira todo eso, ni siquiera puedo entenderlo, todas esas líneas y colores La línea verde es nuestro autobús, subimos aquí, viajamos 7.3 kilómetros y nos bajamos aquí, eso es todo ¿De veras eso es todo? ¿Pero cuándo llega acá? ¿Cuánto tiempo hace falta? Los chicos en calzones Los chicos en calzones, claro